algún video de alguna obra, de alguna banda o algo Sí, no, les puedo contar el proyecto que estamos teniendo ahora con el teatro de streaming y de reproducción ¿Ves? Ahí ya tenés la data, boludo Yo de streaming tampoco sé nada Pero les voy a decir algo, estamos live en este preciso momento Sí, correcto Se puso brava la cosa acá, eh Pará que estamos produciendo en tiempo real y acá Andrés me está mandando unos links, boludo Ahí pará, eh Pero sigan hablando, sigan hablando Vamos a hacer un pie con eso que te mandé Ah, lo vi, lo vi De la temática de los streaming y el mundo que nos atañe con este puto, disculpen Con este... Con esta nueva normalidad Y siempre me van a preguntar lo mismo Mírenme la pelada que tengo, el crosti que me sale acá ¿De qué nueva normalidad me hablan? ¿Qué era la normalidad antes? Yo creo que la nueva normalidad que tengo es que tengo estrellas acá de mi alrededor ¿Está bien? Esa... Esa... ¿Era? Te compraste la lente estrellada que se usaba en el fútbol antes, la verdad que... ¡Pá! Mirá la que sacaste, boludo En los cumpleaños del 15 se usaban la lente, se ponía un filtro al tiempo como el negativo Como se llama y el... No hablé con el cumpleaños del 15 ¿Cómo vamos? ¿Quién no hizo de nunca un cumpleaños del 15? Ah, los viejos No, bueno, nos vamos para el lado del proxenético No Bueno, estabas hablando del COVID, Andrés Estabas hablando del COVID y estábamos buscando dióxido de cloro Un dióxido de cloro Bien, con eso se van a... No, lo que estamos hablando es de la nueva normalidad Ya empezamos la banquina, boludo Ya empezó el programa en la banquina Vamos a disparar Nunca fuimos por caminos buenos Ya salimos por la banquina, ni presentamos a nuestro amigo hoy que tenemos invitado Son muchas ediciones, Emiliano, y seguimos acá sentados, boludo Que está muteado, que está muteado Por favor, desmuteame al amigo Bueno, paren Hoy es el cumpleaños de 15 de él, boludo La consigna del día es jugar a Día de loco en Mímica Con el amigo Santiago Sancho Miró El gran Santiago Miró De la familia real Familia real Vamos Ahí está Exacto Acá, lo primero, buenas tardes, buenas noches Acá está tu homenaje Buenos días, porque a lo mejor nos están viendo en otro hemisferio Probablemente, entonces buenos días también Lo primero y que me llenó el alma de amor Es que el amigo Emiliano Caffarelli colgó un cuadro con mi apellido en su espalda Así que de movida es un honor participar de este bonito encuentro De gente que he conocido en distintos trayectos de la vida laboral, amistosa Y la dejamos ahí Así que bueno, les agradezco la invitación y trataremos de acompañar con mi Warhol Sancho, yo no sé si vos estás muy consciente de esto Acá no hay nada académico Acá justamente es todo lo contrario Nos juntamos a hablar sin saber La idea es No estás dejando en evidencia nada Ya todos saben Opinar y vamos Espero, bueno No le pasaste el link a tu mamá No le diga nada No, ahí me está escribiendo un amigo Me dice, te estoy viendo en Facebook Es la primera persona en la vida que me dice eso Pato Binetti, Pato Binetti, querido iluminador de Timbre 4 Ya me está escribiendo, dice todo Pero le mando un saludo que ahí me está diciendo que me está viendo en Facebook Comenten, comenten, hagan preguntas Aprovechen a hacer todas las preguntas Bueno, la temática de hoy En el blog que pongan incómodo al invitado Me pueden hacer la pregunta que quieran Que yo huyo Preguntas personales Pongo la cámara y digo que se cayó internet Preguntas personales, las pueden aprovechar todos Bueno, en tu caso Usted sabe las credenciales Quiere presentar las credenciales oficiales De acá del señor Yo después le digo quién es en realidad Yo tengo las credenciales Pero me parece que el hombre no se hace cargo de sus propias credenciales A mí me dijeron que el señor Era director técnico Y conociéndolo Dentro del ámbito laboral Conociéndolo dentro del ámbito laboral Cómo se maneja Para mí era lo más normal que fuese el director técnico Pero me corrigió diciéndome que era parte Del equipo de la dirección técnica De él Dígalo usted, señor Santiago, por favor Bueno, muchas gracias, queridísimo Qué buena presentación, boludo Nunca dejamos que se autopresentara a alguien, amigo Nunca Somos rebasallantes, boludo Esto, digamos, para ser claros Es impresentable ¿Qué presentación? Entonces, no Hubo un error de tipeo En estas cosas del autocorrector Por lo que me decía el amigo Que me había presentado como director técnico De una institución Cosa que no es real Yo le dije que era el presidente Es válido Aclarar Claro, dueño Me hubiera puesto dueño Y hubiera sido mejor Pero no Hoy en día Estoy trabajando En la dirección técnica Del complejo teatral de Buenos Aires Con base en el Teatro San Martín Y ahí tengo Me desarrollo como subgerente De realización escenotécnica Es decir El complejo teatral Es un Es Un 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 Porque incluye a las salas del Teatro San Martín A las tres salas del Teatro San Martín Más Desde el año 2000 Incluye al Teatro La Ribera Al Teatro Regio Y al Teatro Sarmiento ¿Sí? En el 2000 se conformó el complejo teatral de Buenos Aires Eran salas Externas ¿Sí? Que pertenecían al gobierno de la ciudad Pero luego en el año 2000 Con un proyecto Se incluyó todo en un mismo En un mismo Equipo Entonces se lo llamó Complejo teatral de Buenos Aires Que es hasta el día de hoy Donde sigue funcionando Este año cumplió 60 años El Teatro San Martín Y entonces es un teatro de producción ¿No? ¿Sí? Como lo Digamos Todo lo que se hace En el teatro Todo lo que está puesto en escena Todo lo que está puesto Para los espectáculos Se realiza Se produce Se piensa Desde Desde el teatro Rápidamente Lo que tiene que ver Con la parte de la dirección técnica Lo que se denominó así Está dividida en dos partes Una parte es la parte de realización Eso incluye todo lo que tiene que ver Con vestuarios Escenografías Maquillaje Zapatería ¿No? Todo lo que hace A realización escenotécnica A los talleres propios del teatro Que se yo Por ejemplo El Coliseo Que es otro teatro Hermoso y divino No tiene realización Por ejemplo ¿No? Pero fue concebido de ese modo No es que está bien No es que está mal El San Martín lo tiene Y sus teatros también Y entonces Lo que a mí me toca Hoy en día Desde hace un tiempo Es coordinar La parte que tiene que ver Con el vínculo De los talleres Las secciones Con los creativos ¿Sí? Entonces Mi tarea Junto con La otra parte del equipo Hay una compañera Que es la sugerenta De montaje Es decir Una vez que esto termina Las realizaciones hechas Pasa al equipo de montaje En una transición Casi que dinámica Porque no es que Sabemos que nunca Es que se termina Y empiezan En estos laburos Por lo menos en el teatro Y entonces yo Lo que me encargo Junto con Gran parte del equipo De direcciones De hacer Los análisis De las planimetrías De las materialidades De las viabilidades De la posibilidad De bajar a los talleres Y a los jefes Son Dieciséis Diecisiete secciones Imagínense La revía Maquinaria Pintura Escenografía Escultura Miles y miles Cada uno con sus necesidades Y posibilidades También Y falencias Sí, bueno Sí, como en todos lados Está claro Sí, hay falencias Y es también No, no, no Por eso digo Hay cosas que faltan Y hay muchas cosas Que en estos tres años Desde que estoy ahí Se han podido Por suerte mejorar Entonces está bueno Ver cómo va avanzando Entonces mi laburo En sí hoy en día Quizás lo hablaba El otro día Un poco con Con Leam Hoy en día Se ve un poco alejado Quizás de la De la dinámica cotidiana Del diseño De iluminación Así O de la operación Como nos hemos conocido En otro momento Laburando Sino que tienen que ver Más con una parte Quizás si se quiere De diseño Pero que tiene que ver Con un diseño De otro modo ¿Me explico? No, pero es completamente Un diseño Digo No dejes Vos lo que haces O sea La materia prima Es otra Cuando hablamos De diseño de iluminación Hablamos de una materia prima Que es la lumínica En este caso Son materias primas Más tangibles Si se quiere Pero no dejas de ser El nexo entre un diseñador Y un realizador Básicamente Exactamente Y aparte es eso Es aprender todo el tiempo Y tratar de De ver Y estudiar Sobre nuevos modos De otros diseños Digamos Donde la concepción Es tratar de que Lo que el realizador Mejor dicho El realizador No, el creativo Tiene en su cabeza Como para poder llevar A un espacio escénico Ya sea musical Teatral De ballet O una instalación Que podría ser Que podría ser una performance Que podría ser Cualquier tipo de expresión Escénica Cuando uno concibe Digo como creativo Esa idea Nuestra tarea Nuestro trabajo Y mi deseo Y mi placer Por este trabajo Es ver que se puede realizar Del modo que Esa persona Lo pudo pensar Digamos Entonces decir Bueno Tratar de acompañar Esos procesos De verlas Viabilidades Facilidades Materialidades Está bueno Digo Más allá de La presentación Gracias Por estar hoy aquí Estimado Miró Está bueno Digo Linkea un poco Con la temática Que teníamos planeada Para hoy Que tiene que ver Un poco Con lo que es Puestas escénicas Digo Cómo hoy se adaptan A la nueva pandemia De qué manera Se convierten En alternativos Los espacios Cómo los espacios Que concebíamos Teatrales Escénicos Lo que fuese Tienen que mutar Tenemos varios ejemplos De hecho de eso Hoy por hoy Es un work in progress Total No estamos de acuerdo Digo Si vamos Al primer paradigma Con el cual nos encontramos No sé si tú Lo tenés en punta Sí Lo tengo listo El del Berlin Ensemble Claro El Ensemble de Berlin Donde lo que se hizo En primera medida Es intentar respetar Un distanciamiento social Exigido por protocolo Y este fue El hermoso resultado Ahí lo tienen Una cosa rara Porque qué sé yo Hasta qué punto Esto es Quiero decir Hasta qué punto Es teatro Es teatro Pero hablando De la arquitectura Teatral Digo Hasta qué punto Esto Se mantiene Digo No dejemos Tener en cuenta Que es un teatro A la italiana Este Y que Todo lo que es Butaquería Y tal Más allá de que Tiene la funcionalidad Más lineal Y obvia Que es la distribución Del público Cumple una función Acústica también Entonces Esas butacas Están calculadas Acústicamente Todo Habría que ver Qué pasa Cuando se empiezan A restar Digamos Estos componentes ¿No? Como para empezar A hablar Después vamos Al lado de la producción Que tiene que ver Con los no tickets Cortados Y cómo se encara En función de eso Un presupuesto Yo tengo Yo tengo una pregunta Para Sancho Cómo Cómo él Desde su lugar De producción Y de su lugar Sobre todo De obtención De la De la información ¿No? Porque como está En un aparato De producción Imagino que está Más actualizado De nosotros Que estamos Mirando por TV De alguna manera Este Cómo Cómo se piensa Este tipo de cosas Cómo Cómo se empieza A pensar La realidad Una nueva realidad Un Un status quo Hasta que arranque De vuelta ¿Cuál es Lo que pasa Por la cabeza Desde el No sé De los diferentes lugares ¿No? No me preguntás Perdón Leán Sí Fundamentalmente Respecto a esta situación De cuarentena Pandemia Fases y demás Sí Mirá Lo que Lo que sucede También estaba viendo En la foto Ahí que Subieron Que pasaron Sobre el Gutáquerío En principio También Digo Por lo menos En la coyuntura Nuestra ¿No? Lo que sucede En principio En la ciudad De Buenos Aires Que es donde Yo laburo Primero No hay que No hay que olvidar Que donde yo trabajo En el Teatro San Martín Es un espacio Que pertenece Completamente al gobierno La ciudad El Ministerio de Cultura ¿Sí? Entonces Es distinto Quizás a lo que le está sucediendo Un montón de espacios Lamentablemente Pequeños O privados O del circuito Como se decía En su momento Under O off O pequeñas salas Eso es más complicado Todo Hace unos días A nivel institucional Hubo unas reuniones Entre Distintas Agrupaciones A DEA Bueno No recuerdo ahora cuáles Un montón Y se están generando Unos protocolos De funcionamiento Que tienen que ser homologados A través de los ministerios De salud De ciudad Y después A través de Jefatura de gobierno Y demás O sea No es nada más Eso como para Armar un marco teórico A la situación De lo que se está viviendo Que no tiene que ver Con los deseos Artísticos O teatrales O etc ¿No? Primero hay que Acá hay que seguir Perdón Sí Acá nos pregunta Juan Esteban Camargo Que está ahí Si se está Más allá de todo esto Que es algo puntual Que vos estás comentando Que está en proceso Si se está desarrollando algo Si ya algo arrancó No Por el momento No arrancó nada Sí arrancaron Mira Bueno Justamente como Ustedes tomaron La temática El streaming Para hoy Y el diseño Hace un mes Más o menos Se viene realizando Con el cuerpo de danza Con el ballet Contemporáneo Que es el cuerpo estable Del complejo Se realizó Y en breve En poco tiempo Va a salir Probablemente Ojalá Un laburo A través de Zoom ¿Sí? Desde las casas Ahora la segunda etapa Que vamos a empezar A laburar Probablemente Con suerte Viviendo a favor Y fases de por medio Es poder realizar Espectáculos teatrales Con un proyecto Que es muy loco Porque es distinto Son obras De entre 20 y 40 minutos ¿Sí? En las salas del teatro ¿Sí? En la sala coronada En la cuberta Y en el hall Eso ¿Publico? No, no, no Sin público Está bien Cafa, gracias Sin público Pero la idea Es hacer un registro Fílmico Que no sea El típico registro Fílmico Que se hace Como se dice El registro Que es una cámara Y un micrófono O dos micrófonos aéreos Colgando en algún lugar Es tratar de hacer Una mezcla Si bien no es cine Tampoco Y entendemos O por lo menos yo Con mi vida Con ver Y con laburar en teatro Entiendo que el teatro Verlo por tele Es un poco complicado Entonces estamos tratando De encarar ese proyecto Desde esta semana Empezamos a laburar A través de eso Surgió una posibilidad De convocar X cantidad de directores Para que Realicen proyectos De entre 20 y 40 minutos Registrados De un modo particular ¿Sí? O sea Para darle también Otra impronta A lo que es Ver una obra de teatro Con una cámara fija Y eso En principio La idea de eso Es poder No hacerlo Vía streaming Porque yo considero Que el streaming Es cuando vos lo laburás En vivo ¿Sí? O sea Corríjame si me estoy equivocando Sí, sí Técnicamente Sí Puedes decir que sí Claro Es decir Bueno Estamos viendo un show En streaming En este momento Está sucediendo Es como la diferencia Vivo y el directo De aquella época De fútbol De primera Pero lo que sí Estamos tratando De lograr Son proyectos Que puedan quedar Bien registrados E ir subiéndolos En la página Entiendo que será En la página de cultura O en una de las De las páginas oficiales En principio Para que la gente Tenga acceso A poder ver Por lo menos Estrenos Teatrales Y artísticos Y sí se lo logró hacer Con el cuerpo de danza Así que Una consulta más Para todo esto Porque Yo Como que ya le metí El alma al diablo Hace mucho tiempo Y eso me dicen Los chicos O sea Sin corazón Pero la pregunta Es la siguiente Yo me cansé De escuchar De que la mayoría De los artistas Dicen que bueno Y también Los diseñadores O también muchas veces Cuando me toca El rol de operador Porque yo Considero más que nada Eso Después Bueno Todo lo otro que hago Es parte De cosas que van sucediendo En mi vida Pero Los artistas Se cansan de decir Que no No es lo mismo Que la cuarta pared Desde el público Que si no Sería tan frío Como la televisión Y demás Pero La necesidad De actuar Y de las expresiones corporales Más allá de que sean Vistas Con el público In situ Dentro de la sala O no ¿Cómo lo manejan eso? ¿Desde el lado De una producción? ¿O desde el lado De un diseño? Más allá de O sea Son tres partes Una es el diseño Porque si lo vas a hacer Para un streaming No es lo mismo Que para el teatro en sí Otra ¿Cómo convences Al artista De Che mirá Vamos por esta O nos cagamos de hambre Y después La tercera Me olvidé Bueno mirá La primera Que está Está No importa Pero Te puedo hacer Una tercera Inventadísima Que está buenísima Y va a pasar Con algo La que Está buena la pregunta Sobre todo Yo no soy director De teatro Ni nada menos Solo he visto bastante Y he elaborado bastante La primera pregunta Que me parece que está buena Es el tema De la cuarta pared Porque el otro día Surgió En una discusión De equipo ¿No? La cuarta pared En este caso O por más que te digan Que la cuarta pared Es el público La cuarta pared No es técnicamente el público Sino es esa pared negra Que vos no ves Para No poder ver al público Y no entrar en contacto Y por eso se dice Que a veces El actor La actriz O quien sea Rompe esa cuarta pared Que es cuando se dirige al público Este Nada Es una boluda técnica Pero está bueno Por lo que decís Porque cuando estamos pensando Estos proyectos No te diría audiovisuales Porque también No existe ni terminología todavía ¿Sí? Para toda esta situación Que estamos atravesando Claro Pero lo que sí estamos Estamos tratando Es de que justamente Esa cuarta pared No sea la cámara fija ¿Me explico? Es decir No sea por una cámara En el medio de la sala Y que suceda como si nada Es tratar de darle vida A esa corporalidad A esa fisicalidad Que hay Aparte también pensé una cosa Digo Vos vas a hacer un espectáculo O vas a diseñar Como diseñador Lo digo Estoy hablando como Director de teatro Que toma un texto O que crea un texto Que lo escribe O lo que fuere Pero como diseño Vos tenés que pensar Que si tenés dos actores En el escenario Hoy en día Aunque esté filmado O aunque esté en vivo O lo que fuere No se pueden acercar A más de un metro Entonces eso le quita Teatralidad A la situación ¿Me explico? Sí, sí, sí Es claro Si vos pensás Cómo haces un Hamlet Sin que los tipos Se abracen Y estás complicado O rompes justamente Con ese criterio De la teatralidad escénica Donde vincula al público También de un modo cercano En cuanto a las experiencias Y las emociones Y ver lo que sucede Y lo rompes completamente Ya te digo No soy director No soy actor No tengo nada que ver Solo soy director Sancho Y justo a eso Viene la pregunta Que yo te había hecho antes Que tiene que ver con ¿Qué te parece Al menos cuáles son Las líneas A seguir? O sea Al menos Si no hay una línea A tu intuición O sea Es adoptar Esta nueva normalidad De forma Digamos Como ya Vamos a trabajar De esta manera Como una concepción O mantener un status quo Para zafar en este momento Y después Para volver a algo Digamos Yo lo que creo Puedo hacer un paréntesis Perdón Sancho Me parece que ahí Hay un punto Que surgió Que está interesantísimo Y es como Todo el tiempo Los análisis Y los pensamientos Inclusive la primera foto Con la que empezamos presentando Siempre está puesto El eje en el espectador ¿No? En el espectador visión Ahora Lo que vos Dijiste Sobre Digo Los actores No dejan de ser personas Y también O sea Y tampoco se pueden acercar Y eso está bueno Como también A su vez De alguna manera Trasgrede La concepción Digamos De acto escénico ¿No? Más allá Del público ausente Lo que pasa arriba del escenario Como también Se tiene que adaptar ¿No? Eso está súper interesante Mirá Hay un Como un apartado Dentro del Protocolo Que se está Trasgrediendo La situación De la cercanía Se está Que es que los A ver Un momento Yo Te corto un poquito ¿Yo estoy frisando? Sí A ver Ahí va Avísenme cuando estoy Avísenme cuando estoy Ahí estás Ahí está ¿Estoy? No Que me parece Que está bueno aclarar Que en el protocolo Que se está laburando Hay una excepción Que habla de Sobre Actores convivientes ¿Sí? Parejas convivientes En ese caso No habría drama En generar cercanía Entre los intérpretes ¿Me explico? Para Un poco para contar Decirte lo que decías Vos recién Cafa Pero bueno También encima Tenés que en tu diseño Mental Pensar con quién Contás para laburar O no Y lean Lo que Lo que decías vos Estoy viendo acá el chat No sé qué me están diciendo No, estamos Porque nos interrumpimos Nosotros estamos produciendo en vivo Nos puteamos en vivo Solo si me tienen que barrear O putearme Algunos háganme así Háganme algo No sé yo No, no Y hablo Y les estoy colgando Y eso que no estoy bebiendo No, lean Lo que Lo que sí parece Como interesante Y hoy lo hablábamos Un poco también Es A ver Creo que Toda esta situación No solo en el aspecto Laboral A todos nos ha cambiado En un montón de cosas Yo el otro día hablaba Que hasta me cambió La forma De pensar en ir al psicólogo Quiero decir Estoy teniendo sesiones De terapia Por internet Que acá se inició Pero creo que Fue de joda Pero digo Creo que Son mecanismos Que están buenos O sea Hay herramientas Que se han adaptado Que uno no las consideraba Respecto a esto Mark Le contesto Esto solo Por favor Perdón Me parece que está bueno Que si El proyecto se genera bien Y sirve La idea es que esto Sea como una apertura Que Pueda ser una herramienta Más dentro del teatro Un anexo Algo distinto Es decir Bueno Vos proponés En su momento Se empezó a proponer Y apareció Que un proyector Podía estar metido En una obra de teatro ¿Sí? A ver Al principio No existía la tecnología No porque existiera o no Como elemento Como objeto Como material Y de repente En una época Creo que en la década Del 2000 Entrabas a una sala de teatro Y lo primero que tenías Era un proyector encendido Sin importar la utilidad La cuestión Entonces estaba Por las dudas estaba Después si lo usaban O no lo usaban Estaba la situación Y bueno Me parece que con esto Se puede dar un paso En pensar otra concepción También Que no rompe Con el teatro Es como cuando Se arma la discusión Si el libro de papel O la literatura En tablet O en internet Digo A la persona A mí me gusta leer Y yo agarro un libro Y lo leo Y no va a matar Considero yo Que no va a matar La lectura En internet La producción Librera ¿No? Pero bueno Me parece que son cosas Que entre las cuestiones Tecnológicas Y que cada vez Es más rápido Es inabarcable Y la cuestión Humana y corporal Hay que poder Sopesar Y tratar de poner Una balanza Y decir Bueno a ver De esto se puede hacer Algo copado Por eso nosotros Estamos tratando De pensar Un proyecto Y un producto Que sea Y no lo digo Vendiéndolo Porque la verdad Que de corazón Ojalá que salga Y que funcione Y que los Directores Actores Artistas Y el público Que lo pueda llegar a ver Lo disfrute Pero realmente Me parece que hay Un paso más Que tiene que ver Con un desafío En un momento De mierda Y es decir Bueno Si lo podemos encarar A hacerlo Y sale bien Y bueno Es el penal Que le picó a Messi Para el gol 700 ¿Entendés? En relación a eso ¿Cuán en detrimento Crees que va A ir En función Digo De los oficios Teatrales Digo Ya vos En una estructura Estatal Por así decirlo Ya hay un organigrama Súper establecido Que viene anclado A años y años De Digamos Una base Formal Y digamos A la cual Todos estábamos Acostumbrados Digo Con toda esta nueva Realidad Teatral Y la manera De concebir El hecho escénico Digo ¿Cuán en detrimento Crees que puede Llegar a ir Con ciertas figuras Otroras centrales En un hecho escénico? Te miro con cara De desconocido De un ascensor Mira Te pongo Caffarelli Caffarelli Pará un poco Con la inteligencia De actualidad Boludo La gente quiere Que le pregunte La puta madre Boludo Pero está Rorísimo Y mirá que me subo Me subo Me subo a esa Pero A veces Más 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 a las depresiones, angustias y falencias de un montón de situaciones que invita a ser creativo y poder diseñar otras situaciones no creo que esto no va obviamente que vos estás hablando como bien decís desde que yo estoy laburando en un teatro institucional con una banca acá lo que hay que ver que no se va a perder el laburo del iluminador por este proyecto porque a ver, ojalá primero que termine de salir, esto lo digo de corazón pero me parece que hasta que el mundo no cambie completamente y esto se pone yo la veo difícil me preocupa más la situación de lo que está sucediendo porque ahora yo tengo que reconocerlo también chicos, o quien esté mirando está todo bien yo tengo mi trabajo y estoy tranquilo con esa situación pero tengo muchos compañeros que están en teatros y entonces eso me parece que es lo que es más triste y lo que es más doloroso de la situación yo sí, como vos bien decís o como yo conté tengo un trabajo oficial en un espacio donde aparte tengo la posibilidad de pensar un proyecto de crear de diseñar de hacer un seguimiento digo, está buenísimo pero tengo muchos compañeros y compañeros de ustedes que laburan en el mismo palo y que están y los pibes Colo la gente que labura en los conciertos en la calle o sea, que te arman un escenario que te tiene que montar no, está de gorro no, no en una noche digo, los pibes y no hablo de los dueños o los jefes de la jerarquía de eso no, incluso incluso también porque los empresarios tienen que pagar cuentas también o sea, esto es algo no, no está claro a ver, digo me parece que está bueno el ejercicio de abstraerlo también de la situación estricta de la cual estamos hablando pero a ver en primer lugar me parece que lo más interesante a pensar sería hacer una diferencia clara entre organismo estatal y organismo privado organismo de capital privado es la primera diferencia que tenemos que establecer y a la vez hay una industria que tiene que ver también con los organismos estatales no solo de la contratación de artistas sino de la contratación de tercerizar servicios millones de cosas desde una valla hasta un pasacable o sea, hay cientos de empresas que solo trabajan para el Estado o sea, en ese sentido digo si vamos por ese lado digo la coyuntura afecta a todos hasta el más mínimo de un catering para un evento de una presentación hasta que no es creativo tuvo que ser creativo está bravo el asunto en ese sentido pero Sancho, a mí me quedó perdón seguiré perdón perdón, adelante por favor yo me quedé pensando como lo que decías con respecto a los directores de pará, pará, pará los puse serios a todos es que no era el programa que me dijeron que iba a hacer no boludo es que nos disparaste un montón de preguntas a todos boludo hacete cargo ahora pero me llamó mucho la atención hasta me hace pensar en Pato en la esposa de Lea también que es directora de teatro a la hora de castinear un elenco ahora ya hasta tenés que pensar y que quizás le podés dar prioridad a una pareja de actores que conviven que esto que lo otro porque no no vas a tener que tener la distancia social requerida digamos o sea ya hasta ese level de cómo se va a castinear ya está cambiando y aparte cuando cuando sabes que también hay una cuestión de que lamentablemente en este momento se tiene que hacer y no es lo que no lo considero como lo mejor pero se tiene que es una cuestión cuantitativa en el análisis de del diseño quiero decir vos pensás está bien yo estoy en el teatro San Martín que la sala Martín Coronado tiene espacio escénico básico son 150 metros más los hombros más la capilla más el pistón digo ahí podés armar un partido de fútbol si quisieras por protocolos no se puede está claro porque hay una cuestión de distanciamiento pero vos pensás en una sala de cualquier lugar del país no te digo de la capital olvidate no estoy hablando digo que tiene una sala de qué sé yo de 20 metros cuadrados ¿entendés? ¿cuánta gente puede meter ahí? entonces ahí digo tengo una amiga mía es una de las coordinadoras del teatro de la carpintería ¿sí? hace bastante que no hablo y la verdad que es un espacio divino está equipado tiene un equipamiento lumínico que está buenísimo para ese espacio tiene las gradas y si fue un laburo que hicieron durante un montón de años el lugar está bárbaro estaban haciendo cosas divinas y en ese espacio digo y vuelvo a Cafa porque digo suponete que vos haces un espectáculo ahí o en un espacio de esas características ¿no? a lo sumo podrás hacer un unipersonal vuelve el stand-up y no decir eso un unipersonal o podrás según la circulación y el acceso que tengas a los camarines y a las salidas podrás hacer una varieté de algo inclusive podría implicar una coreografía escénica en la cual siempre se mantenga y poder contar a lo mejor con un pibe en cabina por ejemplo un pibe o una piba en cabina un iluminador o una iluminadora y a lo mejor él o la sonidista tiene que estar en el otro extremo y a lo sumo una persona para cortar el ticket cada 15 minutos que entre uno y se siente en una butaca cada tres porque digo si esa foto la pusiste completamente hermosa pero triste al mismo tiempo este muchacho se está yendo a comprar una muzarella ¿qué está haciendo? ¿qué hace? ¿te entró la miseria? ¿qué hace? llegó el delivery boludo se fue lo maté lo aburrí ahora vamos a hablar otra cosa pero digo todo eso se reconfigura y cuando vos Cafa me preguntabas el detrimento de los laburantes los laburantes también son esos pibes quiero decir ¿no? seguro no 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 a ver yo hablaba en un organigrama hablaba desde el estrato más alto al más raso estamos de acuerdo a mí me parece que lo piola es en función de este proyecto que estás comentando es que la realización no va a dejar de existir porque se va a pensar en post de un acto escénico y hay un montón de cuestiones en realidad venía todo me enrosqué por esto de que siempre lo pensamos desde el punto de vista del público inclusive como trabajadores del espectáculo y o artistas y está bueno como hacer esa salvedad ahí ¿no? decir che y del otro lado ¿qué pasa? me parece que está interesante pero escuchame algo que voy es eso y vuelvo perdón Leán perdón una cosa una cosa hay otra una sola más y juro que me cayó vos decís del público que está buenísimo pensarlo como público pero si yo te digo que en octubre vos podés entrar a una sala de teatro con mil personas ¿sí? como es la sala Martín Coronado por ejemplo o la Casa Cubarta que tiene 500 y pico yo no sé si vos entras todavía no, no, no está clarísimo está clarísimo sobre todo que aparte el teatro tiene un promedio de público de una edad por lo general alta sí, pasa en el Colón también pasa en el Colón pasa en el Cervantes porque aparte los precios populares y los días de jubilados y qué sé yo hacen que sin público obviamente que hay espectáculo yo no vivo en capital y yo puedo entrar a bares en Tucumán podía entrar hace dos meses atrás chicos y ahora acá en Rosario también se pueden entrar a bares acá hace el turno y todo el otro y yo con la gente la poca gente que me junto le digo ¿para qué? entonces porque es una cuestión de exposición entonces cuando vos me decís en octubre yo me moriría de ganas pero las garantías de que va a estar todo bien más allá de la cuestión que uno pueda tomar sus recaudos es lo mismo que cuando te subís a un coche ¿viste? a ver escuchar ¿no? 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 perdón te morís te morís de ganas de estar en un recital saltando adelante de todo y eso a ver yo me acuerdo cuando todo este quilombo empezó lo primero que se dio de baja fue Lollapalooza ¿se acuerdan? sí y toda la gente que estaba laburando y metida todas las fechas que teníamos en la agenda se movieron pero ahora volviendo volviendo a la raíz o sea porque me interesa que veamos esto o sea sabiendo que es incierto que no sabemos si realmente suponiendo que en octubre se pueda volver a poner y que el público por más que se pueda quizás no vuelve digo yo soy escenógrafo y me voy a ¿es una pausa lo que estoy haciendo? ¿o me tengo que adaptar y empezar a hacer buscar otra dentro de mi escenografía que puede llegar a ser virtual? o sea ¿es algo? ¿es una coyuntura o realmente tengo que abarcar más y salir de lo clásico porque cambió el mundo básicamente esa es mi pregunta que no tiene que no tiene que tener respuesta hoy o sea hoy no tiene respuesta ¿eh? yo creo que es un vamos viendo todo el tiempo es como un vamos viendo constante a mí lo que me quema la cabeza sinceramente chicos es pensar en que no nos olvidemos que todos laburamos en esto y no es que lo hacemos por guita pero la guita nos ayuda a que la mayoría de los proyectos artísticos que tenemos podamos seguir adelante ¿bien? antes quizás hacíamos un show o dos shows al mes y más o menos ya sabías los números con los que contabas digamos en base a eso hoy en día me parece que para lograr esos mismos números ya vas a tener que estar pensando llámese teatro danza ballet música en vivo lo que sea en hacer más de una función ¿bien? o sea por ende vas a trabajar el triple o el cuartuple con la misma cantidad de dinero está bravo está bravo está bravo pero a ver sí pero ¿quién puede hacer dos o tres funciones? porque a ver yo y mirá y yo en esto corto una lanza por ejemplo por la gente de teatro la gente de teatro está acostumbrada a hacer dos o tres funciones el músico quizás mega mainstream también pero a nosotros los flojitos que somos boludo y que somos gente que quizás se sube a dar un show y no está nivelando la energía a veces terminás de dar un show y no te das entonces ahora te tenés que adaptar a que quizás bueno tenés que dar un show a medio camino y aprender a darlo a medio camino pero que no deje de ser un show atractivo Sancho pero yo te quiero hacer una consulta también que con respecto al streaming ¿cómo pensás que la gente lo recibe? o sea ¿puedo pensar que la gente lo empieza a consumir y empieza a hacerse digamos de esta nueva forma de comunicación artística? ¿cómo lo sentís vos? ¿como vos? o sea ¿vos estás empezando a consumir ese tipo de cosas? Les voy a mandar un ejemplo mientras contestan Dale a ver yo no no soy como dije antes para mí el streaming es la cuestión en vivo quizás soy muy colgado en wow ¿qué es eso? Eso es un show en streaming de Temin Pala en el programa tener una necesidad básica el ver el ver cosas a través de internet yo creo que a ver me parece que está buenísimo que suceda también ¿no? porque en un momento me acuerdo en la época en la que había ese teatro de Netflix ¿se acuerdan? la que es de Netflix pero y en un momento había el otro día cuando el teatro San Martín cumplió los 60 años desde el archivo histórico del teatro se subieron obras de la década del 90 de la década del 70 de la década del 80 ¿sí? yo digo está bien y para contestar técnicamente tu pregunta Lea no es lo mismo que estar sentado en la fila 8 eso está claro ¿no? pero vos tenés posibilidad de tener acceso a ver algo que si a vos te gusta el teatro te gusta la danza o como decía Lea en la música tenés la chance de recuperar esa situación y bueno las emociones que a vos te genere ver esa historia aunque sea a través de una pantalla me parece que están buenas entonces me parece que lo que sí es importante es entender que el material de producción la idea de la creación la idea del diseño si está puesta y enfocada en pos de que alguien va a estar viendo eso de un determinado modo es lo que puede cambiar y es lo que puede ser de otro modo por eso decía antes y vuelvo quizás me repito haciendo como un flashback de situaciones digo con la cuarta pared del público o la cámara fija bueno no me parece que se puede dar un pasito más y hacer meter a la gente llamo a la gente al público desde otro lado piensen también que la posibilidad de generar ese proyecto implica que vos no tenés que hacer una obra de teatro en vivo como tal digo del minuto cero al minuto cuarenta eso te da la chance de hacer un mix entre lo que podría ser el rodaje de un corto o de un fílmico o preparar el día uno preparar la escena siete cuatro y dos y el día dos preparar la escena tres uno nueve claro lo que pasa que ahí vamos ahí ya empezamos a deconstruir tanto el concepto de teatro que ya no le ni siquiera le podríamos llamar teatro por eso digo no estamos dejando de pensar en el correlato digamos en tiempo real no no está clarísimo y por eso digo que para mí para mí la salvedad es que el streaming yo lo considero como una situación en vivo mandada por un caño digo es así ¿no? después si no podés subir a internet un montón de cosas yo puedo entrar acá en casa un coche y después te lo subo y está todo bien y vos lo podés disfrutar o putearme porque es una porquería no pasa nada pero me parece que el modo y quiero tomar que me parece súper interesante cómo vincular estas dos situaciones que ustedes plantearon entre el diseño y el streaming tiene que estar completamente es como como un diamante para poder explotar digamos porque decir a ver cómo yo y no me considero yo un creativo de la situación sino quizás en muchos momentos como un acompañante de esa situación pero cómo vos como creativo digo lo pienso en Pato Colo también digo cuando hablabas antes de cómo o como decían los chicos cómo castinear gente y qué sé yo y cómo es el laburo lo hablábamos el otro día por teléfono con el Colo Pato está dando clases de teatro por Zoom es una locura ¿no? porque digo a ver si vas a la historia decís ¿cómo? ¿qué sensación? miren esto bien tenemos otro ejemplo esto ya me parece que fue como un offside total escúchame yo tengo ahí uno de que quiero eso es creatividad Emiliano tenés de vanguardia es el contacto de un vivero barato de eso de vanguardia no están ¿qué es un mensaje subliminal? quisieron decir ustedes son unas plantas loco son de cartón son unos potos cartón plástico el viejo vinagre el museo de muñecos en cera como digo Sancho sí soy yo en base a esto para los que llegaron recién y se están conectando buenas tardes buenas noches Miró Miró y Caffarelli atrás tiene un cuadro que tiene mi apellido es pariente es pariente pero no heredó no heredó no garba la otra vez lo hablábamos perdón ni siquiera pudo entrar gratis al museo de Miró en Barcelona exactamente la respuesta que le dieron fue fantástica ¿qué pasó? cuénteme yo no la sé no es que intenté que le dieron con el pasaporte cuando fui en esa época en el 2010 traté de entrar te mostré mi pasaporte con el apellido a ver si algo sucedía vengo a retirar lo mío vengo a retirar lo mío ¿sabés cuánto salí con tu apellido? me dijo el señor de la puerta ¿sabés que mi apuero dejó hace unos 50 años un cuadrito para mí? ¿puede ser? volvemos pregúntale acá no hay publicidad no hay pauta ¿quién pone nada? no hay pauta no hay nadie con lo que escabiamos en vivo no hay ninguna marca de escabio que nos ponga ahí iba uno le iba a mandar cerveza y se arrepintió no hay caso parece que vio los cuatro primeros y dijo mejor no no es la imagen que quiero yo voy cambiando de casa porque voy a una casa por vez y después ya no puedo volver yo conozco esa casa sí yo te iba a decir ese gatito lo conozco yo también lo conozco estamos acá qué bien la casa de Maffer que visita vuelve a casa escucha pará 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 déjanos hacerle la pregunta al señor por favor pero pasa el video que te voy a pedir dale tirámelo mientras tanto sí ya lo tiré lo hablaba esto con los chicos y en base al video que vimos recién también y eso como vos pensás que en un punto la puesta en escena como se pensaba antes como diseñador ¿no? para un show en vivo ponerle de una banda como esto que veíamos recién que lo pensás como un diseño como una planta de luces bla 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 me lo imaginaba y lo planteábamos y como siempre hacíamos un hablemos sin saber de que todo va a virar más hacia la dirección de arte puede ser ¿por qué? yo te pregunto ¿no? si vamos tanto al diseño no yo te puedo responder con una te puedo responder con otra pregunta en ese hecho artístico va a haber actantes el actante es el mismo hecho artístico te respondo ¿por qué? si va a haber no aprendiste nada con Gonzalo Córdoba claro boludo boludo pero ¿por qué? ¿por qué estás omitiendo una dirección actoral? ¿por qué estás omitiendo una dirección actoral? no, no, no nadie está hablando de actores yo estaba hablando de la música en vivo en sí en la música en vivo en sí lo estaba planteando desde ese lugar no tanto como desde lo teatral o la danza quizás que ya se piensa más como una dirección de arte o conjunto con el diseño de luces o lo que sea el show en vivo lo que tiene más es un diseño de luz no tiene tanto una dirección de arte pero bueno ¿cómo que no? sí sí ahora la polémica en el bar yo me pongo el lado del que está vestido de azul ahora claro sí pero escuchá pero cómo lo es ¿cuándo arranca el show? ¿cuándo arranca el show? ¿cuándo arranca un show? a ver lo que me conoces saben para mí cuando arranca un show cuando me voy de casa a las 12 del mediodía armando toda la logística del día ¿lo pensás como público o lo pensás como artista? para mí el show arranca cuando ingresa el primer espectador a la sala hay un piazato puesto y eso ya es parte del show no ¿coá? no para que estamos hablando con la verdad absoluta en azul claro cuando me están el color el color el color del escenario lo voy a decir señalando el show arranca desde el momento que vos tenés que el público digamos el potencial público el lead ve la primera aproximación ya sea el ticket la publicidad en la vía pública en internet ahí arranca el show o sea vos ahí empezás a sugestionar todo el público no ahí arranca la producción no arranca el show ahí arranca la producción no arranca el show el show es el hecho escénico o sea ¿quién lo dice eso? ¿quién lo dice eso? el espectador ingresa al público la verdad ¿quién lo va a decir? la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad ¿qué pensás ¿qué pensás Miró acá al respecto? el único artista de apellido mandá mandá siga 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 no la pregunta la para vos yo ya dije igual era mi verdad absoluta no sé yo frente a las verdades absolutas saben que soy un tipo muy respetuoso muy político nosotros igual nosotros somos hombres de verdades obsoletas obsoletas claro ¿qué dice ahí? él es él es la verdad él es la verdad absoluta claro no la verdad que no para ¿hablamos en serio? o sí yo me quedo con la placa acá para que la gente que se va conectando sepa quién está en serio esto se fue al carajo se rato me está en mitad Sancho me fue al carajo se rato Sancho para para lo desconcentramos boludo me desconcentraron me desconcentraron ¿cuándo recachó? ¿cuándo recachó? ¿cuándo recachó? respecto respecto ok ¿cuándo recachó? el show yo soy muy gil amigo yo lo que creo que el show a ver llamamos al show como al concierto o como a la obra de teatro en sí una vez que se abre el telón una vez que el piazat si lo pienso artísticamente yo te digo cuando entras cuando cruzas coincido con gafas cuando desde lo que tiene que ver con el acto en sí escénico ¿no? ahora el show arranca cuando el tipo que está diseñando una escenografía ya la vio en su cabeza también ¿no? y arranca como dices tú pero para el diseño gráfico no es un hecho artístico vamos a polemizar vamos a polemizar yo te digo que no porque para mí para que se conciba un show un show tiene que haber artista y tiene que haber espectador un diseño en la cabeza de un creativo no es parte del show el show se consagra ¿cómo que no? no cuando entra el espectador a la sala sí pero eso es erróneo pero acordate acordate los espectáculos eso es erróneo acordate los espectáculos de los pibes de Villa donde estaba todo pensado para el actor para el pibes que estaba volando por la ría del coso entonces el pibes que pensó pichón cuando pensó no lo que digo es que vos lo podés ver también desde ese lado Cafa pero acordate del Recoleta con la sala Villa Villa y con los pibes pichón pensaba desde el público no pensaba después los ponían los pibes colgando y tirando agua como loco pero ¿hay espectáculos y no hay público? sí claro siempre hay y hoy en día lo tenés que pensar así si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie ¿hace ruido? qué boludo ¿cómo este pibe? escúchame te lo voy a mirá la conversación de público no ustedes están hablando de público en realidad ustedes tienen que estar hablando de sujeto perceptor que es otra cosa estamos hablando de las dos cosas no vos dijiste que si no hay público no hay espectáculo y en realidad es sujeto perceptor no el teatro está concebida con una parte espectacular y una parte de zona actoral de actuación entonces si vamos a ir al hecho artístico yo te hago una pregunta un diseño gráfico de un ticket ¿es un hecho artístico? en sí mismo autárquico si querés autárquicamente sí funciona como hecho artístico por eso es parte de una producción y por eso te digo que la producción empieza si querés con ese diseño gráfico pero el show pero el show empieza cuando entra el primer espectáculo ni siquiera te digo a la sala cuando entra el foyer del teatro ahí ya en ese concepto te digo otra cosa si hablamos de la tría de la percepción tenés un sujeto perceptor un espacio percibido y una luz incidente ¿es un hecho escénico? sí hay un gallego un alemán y un francés pero estás hablando de un sujeto perceptor boludo primer acto entonces cuando vos te encontrás con la publicidad ya arrancó el espectáculo no para mí es re válido ambas vistas son re válidas y vamos a estar en esta si queremos porque hay fundamento para bajar de todo es verdad que un show puede empezar desde el momento en que se va a reservar el venue si querés a ver qué piensa la gente estamos hablando están pensando lo mismo en decir a ver los que nos están viendo que opinen también a ver de esto a Votovinetti ¿qué opinás? dale a Votovinetti dice Santi quiere hablar en serio este no es el vivo y me dice Cafarelli no se disfruta pero hoy artista ¿quién dijo? si querés hablar en serio y no te dejamos no, no yo siempre hablo en jodas todo lo que dije se enjoda si me conocés hablando en serio no sabes lo que soy un campeón sí, escuchá, pará de hecho tengo una panchería nada que ver con esto no sé me vieron y me llamaron no, Pancho es el artista tuco ahí te pasé un videito de que eso que te dije por Whatsapp de que lo puedas poner pero en el minuto 12 porque es un vivo y es un vivo donde trabaja una colega nuestra la he hecho acá en Rosario a ver si lo tenés por ahí si, bancame que lo busco si Pancho, perdón si te invitamos a este desastre buenísimo mirá, acá Pato Vinetti por Whatsapp privado me dice es un fan mío no sé qué le pasa a este pibe pero coincide que me dice arranca en la semana 1 en la concepción claro, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo Pato Vinetti yo estoy de acuerdo porque si no no tenés la cabeza se acabó che, tengo que ir a buscar otro vasito de agua de estos ahí vengo ¿qué hago? apaga la cámara no, no, no está tranquilo no, tranquilo salen bien no, Sancho pará pero no está en caso sencillo da vuelta las berenjenas en el horno tranquilo anda, anda, anda y de caso ve a mi nena que está mirando a los pequeños ponios hacemos dos horas un segundo Onixia en vivo dale, dale, dale Onixia en vivo Andrés no, Lichi dale, dale tranquilo Santi así que la verdad bueno, en definitiva mi verdad es la absoluta yo lo que decía pero bueno me discuten al pedo pierden tiempo ¿qué va a ser? ¿qué están haciendo? ¿están todos vas a pierdo? Tuco ahí lo tenías no, mándamelo de vuelta Andresito por favor respondemos pregúntamela a ver yo tengo algunas preguntas acá que algunas ya fueron respondidas bueno Agustín Senoff siempre está ahí Agustín un día te vamos a invitar grande tiene tarjeta gold Agustín tiene el pase dip bueno ahí te lo mandé por Whatsapp de nuevo lo voy a esperar si te ofrecen un buen show una buena apuesta lo pagás ahora si no arman algo bueno prefiero lo gratis por 5 minutos no se entendió pero lo que está diciendo acá Gabriel prefiere que prefiere que sea algo bueno armado que sea algo gratis prefiere pagar por algo bueno si es relativo si es bueno o es malo porque yo veo streamings que me sorprenden en vivo y otros que no me gustan a ver cuando hay muchas cosas por YouTube dando vueltas y y algunas veces hay que jugársela con algo vos no siempre entras al cine mirando las críticas ¿me entendés? que se yo y y al cine todo el mundo termina pagando y bueno porque si lo vas a ver en tu casa no lo vas a pagar al fin y al cabo también pagan Netflix yo no voy a ver shows Andrés yo miro DVDs por ejemplo de música eso es algo que estoy confesando ahora no me gusta ir a ver shows a mi me encanta veo me hace que me gusta ir a ver teatro musical me gusta el musical pero si me decís un show de música ¿sabes que no me gusta? mirá y hablando de eso de cuando cuando es la concepción de show y todo lo que se ve no me gusta hacer fila no me gusta dialogar con el Pato Vica no me gusta que me empujen entonces miro el DVD y me quedo tranquilo veo a precio igual soy un viejo de mierda eso porque te falta el filo para pagar el campo para pagar la platea VIP no la platea VIP eso no o te faltan los contactos para estar arriba del escenario o no tenés los contactos necesarios no existe eso eso no existe bueno yo no sé pero yo termino yendo o sea yo me acuerdo de ir a podemos decir shows o raves todos los años que existió Creenfix en Argentina iba y después en otros tipos de se pueden llamar raves pero viste ahí sí te hacen caché o esto lo otro pero pasás no yo soy un mortal vos siempre estás arreglado Andrés pero tengas una fila hay algo que dijimos en chiste pero que no es joda que tiene que ver y de paso atemos un cabo con lo que andamos hablando digo qué pasa con la jerarquización inherente del público ¿no? nosotros entendemos que cuando vamos a un espectáculo teatral o mismo al cine supongo que también digo hay distintos valores de entradas que corresponden a distintas ubicaciones más cara mejor se ve mejor se escuche etcétera en esta cosa del teatro en streaming y tal se democratiza eso porque no hay jerarquización digamos de salvo que se inventen contenidos exclusivos eso me gusta eso me gusta porque claro puedo poner sí claro está perdido también eso digo por algo quiero decir los teatros a la italiana tienen como una platea digamos yo no creo que se esté perdiendo yo creo que se está ganando en tal caso se está ganando no es un juicio de valor es una pregunta que tiro al aire porque yo estoy feliz con eso que uno puede ver el espectáculo donde quiere y dejamos de concebir dejamos de concebir paraíso gallinero qué sé yo platea presidencial fila 1 fila 8 y fila 24 entonces esa democratización porque digo la jerarquía en el público a nivel digo en el público que asiste a un hecho artístico que se mantice en las plateas y en el valor de la entrada hace también digo por algo se inventaron ¿no? las distintas ubicaciones sumisión sumisión y distinción social sí distinción social socioeconómica sí sí si no vamos nos remontamos a la antigua Grecia donde el palco de honor de los sacerdotes era de oro y el resto era de piedra qué sé yo por decir algo ¿no? digo que se pierda esa democratización abre un debate que está bastante interesante ¿no? digo fantástico que lo podemos hablar en otro estás hablando del Titanic ¿no? de cómo la clase alta y también claro manga de comunistas pero cómo claro pero cómo se pierde está fantástico eso a mí me divierte bastante decir bueno puedo ver de donde se me encanta pagando lo mismo porque es como sí es comunismo sí sí es una es comunismo está pagando está pagando está pagando está pagando a alguien que se va a llevar una buena todos ponen todos ponen está pagando la conexión internet la plataforma es donde lo estás viendo está pagando un montón de cosas el dispositivo hay jerarquización mirá justo hablábamos del Sansar Sansar es una aplicación que aportó acá muy bien este Andrés es una aplicación de un vos entrás en un mundo 3D muy parecido a lo que podría ser Fortnite vos entrás en un entorno 3D y participás con un avatar ¿qué pasa? justo lo traigo a escena porque yo hice la experiencia y mi computadora que es relativamente buena no pude entrar porque no tenía la placa gráfica que ellos pedían entonces ahí está la cuestión ¿qué pasa? no tenés que no tenés que ser un nombre te la dan en como dato con el ticket te la deberían en como dato Leán ¿qué es un juego? no entendí no es una aplicación de un mundo 3D vos entras como con un avatar en tu compu o en tu dispositivo y entras a un recinto 3D muy bien diseñado muy bien diseñado donde tenés una experiencia de un acto escénico que en este caso generalmente son DJs o bueno algo así el tema es que bueno ahí la limitación sociocultural socioeconómica es que tenés que tener un flor de máquina si no no entras y es de base directamente les dejo les dejo en el en nuestro si en nuestro chat de qué se trataba porque era un festival que se llama Lost Horizon Festival un festival que deriva de algo como así de Glastonbury unos productores y ellos generaron esto donde por intermedio de una empresa que dijo Lean que es Sansar bueno convocaron a varios DJs y otro tipo de performers para hacer dos o tres días de festival donde vos entrando gratuitamente podés entrar para verlo por realidad virtual con los Oculus o algún determinado tipo de lentes desde el celular o desde una computadora ahora necesitas recursos porque ¿cuántos usuarios tienen eso? o sea si lo podés hacer abierto porque lo podías ver por Twitch también entonces hay un montón de cosas que son excluyentes y bueno nada podés chatear con gente con esa minita nada por decir pavadas ¿me entendés? Perdón Gordo pero te hago una pregunta es mucho más excluyente que el ticket para una Greenfield en el sentido que no era excluyente en sí mismo eso también ¿cuánto estaba? la computadora está a 900 dólares no no está bien pero digo ahora pregunto ¿cuánto hoy si dolarizamos el precio del ticket de una Greenfield ¿cuánto es? 100 dólares 60 a 120 dólares ¿y eso no es excluyente vieja? ¿no es prohibitivo para algunos? sí totalmente pero subió la vara entiendo pero por ejemplo mira pongamos otro ejemplo por ejemplo el ejemplo que yo siempre doy que es Fortnite hace shows increíbles dentro de la plataforma hay uno similar tenés que ser usuario de Playstation y tenés que el juego lo descargas gratis y no tenés que pagar nada solamente tenés que ser usuario de Playstation creo que tenés que tener plus que sale cerca de 27 dólares una cosa así pero bueno es otra vez una membresía de Playstation a ver tú ponéle que ahí se ve lo que Leanne está hablando es un entorno digamos donde vos asumí pero acá en este caso en este caso fíjense el caso que vimos por ejemplo de de Fortnite lo vimos la otra vez es un es una pantalla un croma digamos y en este caso es un croma pero está bastante mejor logrado lo que tiene esto es interesante la diferencia de Fortnite que esto es si vos tenés un Oculus podés estar en el lugar digamos en Fortnite vos sos en primera persona digamos en tercera persona se llama así o sea acá Wally te dice que con lo que te ahorrás de las entradas de los shows a los cuales no vas te compres la placa claro y sí 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 qué capo boludo es tremendo a mí me van a acordar en la próxima pandemia que me compren la tele y la play la última bueno las tele se compran en los mundiales vos no entendiste nada la tele tres meses de mundial vos tenés que pasar en la play boludo tres tarjetas de crédito me compré la tele y me operé de una hernia a Calón que era compañero tuyo y estuve viendo el mundial me he visto los chinos los chinos siempre tienen suerte hasta con el COVID porque ahí está mirá ahí tenés los shows en vivo de hoy en día lo que se viene yo me quiero matar no 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 lo que se viene y vos vas a ser uno de esos macaquitos que están ahí viendo el show Andrés pero escúchame Andrés eres un productor técnico también la están cumpliendo bien tenés que generar esta puesta en escena ¿es posible hacer esta puesta en escena? sí totalmente ¿cuándo tiene que salir el ticket de una puesta en escena así? este lograma en el cielo 100 dólares 100 dólares el ticket en Argentina ¿para ver a Travis Scott? no 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 tiene pero cuando lograma en el cielo el tótem ese de piedra que vimos todo 100 dólares los comunes saltaban yo me refiero a lo que es tangible y real para nosotros porque no en eso lo hizo en el escenario de la plata se pueden hacer holografías en escala y demás pero papá es una tecnología muy cara para nosotros no lo que sí está claro que más allá del valor de la entrada el ingreso percibido ya poniéndome el del otro lado del mostrador es exponencialmente infinito o sea bueno pero también acá nosotros perdón hay una cuestión de nichos y yo lo que sé de nicho es que espero en algún momento poder llegar a comprarme uno porque esto va a ser más rápido nichotito gordo y a lo que voy con el nicho es acá cuando hicieron esto que es en el fortnight con travis scott y qué sé yo qué y este y el otro vos ahí tenés un mundo cautivo que es el player el gamer ¿correcto? sí se entiende ese mismo nicho si vos lo querés hacer para el teatro como hablabas un rato miró viste yo no sé si el viejito te va a decir ah bueno yo de gamer qué sé yo pero yo sí la primera obra del Colón o del Teatro San Martín o de el que sea yo voy y la pago porque yo quiero estar entre los primeros mil que fueron post pandemia la primer función Andrés pero es estratégico eso hermano o sea es estratégico además creo que estás mezclando targets o sea ¿por qué un viejito va a querer ir a ver a Zondiwi? no pero en primer lugar nosotros no ir al Colón a ver el polaco con Seneche es un error pensar que el público potencial son el viejito que va a ver el teatro porque en realidad el público potencial es de acá 10 años o sea tenemos que pensar mucho más para adelante si el mundo va a seguir existiendo son las próximas 20 años de generaciones y las próximas 20 generaciones va a consumir este tipo de espectáculos Sancho al final te está cagando de risa le está pasando me está pasando barro como no soy gamer es que no pero más allá de eso es una incertidumbre de todo lo que se viene sí va a venir Godzilla se ve así gigante y nos va a comer a todos así termina ya lo dijimos la otra vez es un darwinismo cultural esto básicamente estamos viniendo al darwinismo en tiempo real ya lo pasó por arriba ya pasó eso ustedes piensan que viene darwin ya pasó hace 5 años qué viejo es constante es constante sí pero bueno en definitiva chicos ya estamos con el tiempo cumplido Sancho me alegro que te haya divertido tanto Sancho soy peseta yo todavía no dije que me divertí boludo esperá preguntame te divertí te la pasaste y ahí te contesto me alegro mucho la verdad me alegro mucho yo sé que ustedes se divertieron conmigo eso sí eso es un placer les agradezco que quieran afrontar esa realidad la verdad yo te debo confesar que es el primero de los 8 capítulos que nos pusimos medianamente serios y generamos debate lo cual se agradece por un lado y por el otro lado es tipo dale Sancho mira lo que nos haces hacer boludo nos haces ponernos serios a gente que no somos serios les quiero un disculpas si quieren me llaman para el capítulo 16 y veo un par más y entonces ya más o menos entiendo la dinámica claro entre cualquiera entrar más seriote no todo muy bien lo decía como algo positivo igual en serio gracias Sancho espero que sus fans y seguidores hayan disfrutado que los puse un poco serios no es que no tenemos y el pobre Agustín que es el único que tenemos como televidente y que en cualquier momento lo vamos a sumar al equipo así que ya está lo tenía ahí les dije a Pato Gignetti me andaba ahí metido que me acaba de escribir me dijo che me voy a cocinar hay un par de personas estaba Vicky también mirándonos así que bueno ahí va estaba Wally estaba el amigo Wally estaba Wally bueno señoras y señores ¿podemos dar por finalizado? por favor ¿podemos dar por finalizado? ¿a señora soy yo? ¿a señora soy yo? ¿a señora soy yo? ¿a señora soy yo? señora y señores Sancho muchísimas gracias Sancho te comprometemos para una segunda una segunda oportunidad esta vez vamos a hacerla realmente más divertida te lo prometemos y aparte lo voy a hacer la próxima me llaman para hablar de diseño y iluminación por favor porque la verdad me emocionaste Sancho hablemos de morfología y de candina mirá 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 el efecto suco me re emocionaste boludo les hago les hago el corazón de Mau con el corazón de Mauricio hay tomate hay tomate hay tomate yo te bailo como Mau la gaviota de plata la gaviota de plata na 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 no te vas a comer el bigote me vas a comprar manzanas nos vemos bueno chicos saludos a todos a todas las personas que ven las redes sociales si les gusta pongan like y sigan a Santi Miló Santi Miló a tus redes sociales para que te sigan sabemos que sos una persona que le interesa mucho a los seguidores y que estás ahí todo el tiempo estoy a full mira creo que tengo tengo un ICQ y un Hotmail les puedo pasar pero en Instagram creo que sigo siendo Sanquio con Q pasá tu Twitch también pasá tu Twitch si te seguimos cuando jugás cualquier cosa me escriben a lcalonge arroba gmail.com y él me reenvía todo no pasa nada usuario en el League of Legends ¿cuál es? lo que quieran ahora les paso la contraseña no pasa nada está todo bien manejenlo ustedes son mis community managers gracias Sancho te mandamos un gran abrazo seguimos hablando besos a todos adiós nos vemos a ver cuando nos tomamos un ensayo chau bien